Enorme columna de humo negro alertó a los vecinos de calzada de la estación por más de 20 minutos, pues esta columna parecía no tener fin. Incluso desde el jardín principal la mancha negra sobre el cielo se podía observar. Ante ello, las personas solo preguntaban qué sucedía. La angustia creció aún más al escuchar las sirenas de los diversos cuerpos de emergencia en el municipio que se acercaban hacia este punto, quienes al llegar ubicaron que el fuego salía de la parte trasera de una carpintería. Ante dicha situación, los respondientes procedieron a cerrar el carril que va del puente de Guanajuato al puente Bicentenario. Los vecinos fueron facilitadores de la pronta respuesta al permitir el acceso de los bomberos y elementos de protección civil hasta el punto del incendio, pues el comercio afectado estaba cerrado. A los minutos, el fuego fue controlado. Sin embargo, la investigación por determinar la causa del incidente continúa, pues trascendió que en el lugar se quemó una gran cantidad de ropa. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.